La comuna de Chimbote, a través de la gerencia de transporte, mantendrá los operativos de control en el transporte público, luego de que el gobierno central modificara de extremo a muy alto el nivel de alerta de contagio de COVID-19 en la provincia del Santa. El gobierno central, a lo que respecta a la provincia del Santa, ha levantado lo que es la cuarentena focalizada, ¿no? O sea, hemos bajado un peldaño, como se dice, ¿no? De alerta extrema, alerta máxima, ¿no? Pero eso no quiere decir, pues, que dejemos bajar la guardia, además que todo el sector de transporte, ¿no? De que, conforme a lo que se ve en las redes y todo, en el caso del transporte, pues, es un... Las unidades de transporte, en el caso de la provincia del Santa, que hay el transporte masivo, hay el taxi, el auto colectivo, las combis, ¿no? Son, se puede decir, son focos infecciosos, ¿no? En el cual, pues, la población tiene que tomar en cuenta eso, ¿no? El funcionario Edil recordó, además, que el Ejecutivo, mediante el decreto supremo 09-2021, prorrogó la Declaratoria de Emergencia Sanitaria por la COVID-19, por un plazo de 180 días calendario, que rege a partir del 7 de marzo próximo. 180 días más, estamos hablando que, por lo menos, hasta el mes de septiembre, ¿no? Empieza a regir desde el 7 de marzo de este año, ¿no? Hasta el mes de septiembre, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que las medidas sanitarias van a continuar, ¿no? Y tanto, en este caso, el usuario, el que usa el servicio público, y los mismos conductores, pues, tienen que respetar, ¿no? Estas normas, ¿no? Lo que emite el gobierno central, y lo que emite, en este caso, la autoridad local, como es la Municipal de Santa, el área de transporte, ¿no? No obstante, reiteró que la Comuna Provincial seguirá con los operativos de control en las mañanas y en horas de la tarde con apoyo de 14 inspectores, Fiscalía y Policía Nacional. Ya con el horario normal, en las labores, pues, los operativos van a ser tanto en la mañana como en la tarde, ¿no? A pesar de que tenemos un personal reducido, ¿no? De inspectores, contamos con 14 inspectores, vamos a tratar de seguir cumpliendo, ¿no? Con lo que hemos venido haciendo, que es el control. Agregó que solo en el mes de febrero han impuesto más de 60 multas a choferes por no haber cumplido con la ordenanza 08-2020, referida en la implementación del protocolo de bioseguridad entre las unidades. Las infracciones reinciden en sobrepasar el aforo del 50%, falta de señal ética, fumigación y toma de temperatura en los transportistas. Para hacerles saber a la población de que en todo lo que es el mes de marzo, en esta segunda ola que hablaran del tema del COVID, pues, se ha puesto un aproximado de 60 papeletas durante este mes de febrero, ¿no? Mayormente es por el tema del aforo, ¿no? El aforo, que los conductores no contaban con su comunicación, no contaban con la temperatura, ¿no? Las unidades no tenían la señal ética correspondiente, a pesar de la información que había, de la suportación que había antes, ¿no? No, 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 no.